Cuando la pelota se toca con la mano en el área Dicen que es penalti pero al Madrid no le hicieron nada Que respira dice cuando corrió tanta mala fama Porque había tocado los huevecillos a Valderrama Son cosas del juego que pasan a veces dentro del campo Lo malo que puede ser contra y oso palaza Un domingo después Dicen no jugaba Y no fue por sanción ni por la primosis Es que Valderrama tenía los huevos contaminados Es armón el oso Mira la babor, mira la tribo Que mi capitana no se ponga en popa No se ponga en popa, no se ponga en popa No se ponga en popa, no se ponga en popa No se ponga en popa, no se ponga en popa Pero, míralo por aquí Que mi cariño quiere besar el mar con su vida aquí Y morir de sed Ahora se llenan de no sabe cómo matar el tiempo Se disfraza mucho pero no se come de un pimiento Lo mismo la vemos con un disfraz de la garterana O se juega con la peineta y un abrigo de pan No se ponga en popa, no se ponga en popa, no se ponga en popa Que mi capitana no se ponga en popa No se ponga en popa, no se ponga en popa Y morir de cero